Como parte de los festejos con motivo del 208 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, el secretario de Gobierno, Arón Pérez Carro, encendió la iluminación de la fachada del Palacio de Gobierno alusiva a las fiestas patrias. Pérez Carro estuvo acompañado por el comandante de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, así como el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, y autoridades del Poder Judicial y del Ayuntamiento de Tlaxcala. Luego de que se encendieran las luces, decenas de familias se reunieron para disfrutar del espectáculo de pirotecnia en la explanada de la Plaza de la Constitución. Ahí, un grupo de la Escuela de Danza Regional Mexicana de Tlaxcala deleitó a los asistentes con vistosas coreografías jaliscienses al son del mariachi Sol de Jalisco. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!